Hola, soy Nathalie Rosa y en la nota de hoy les presentaremos el valor del mes, el compromiso. ¡Vamos con la nota! El compromiso es la obligación que se ha contraído de una palabra dada. Es la promesa de cumplimiento con aquello que se ha propuesto o que se ha encomendado. ¿Qué es el compromiso para ti? El compromiso para mí es la capacidad de unir a las personas a ser responsables. Se debe a que uno tiene que permanecer con su compromiso. ¿Te consideras una persona comprometida y por qué? Sí, me considero una persona muy comprometida porque soy muy perfeccionista, entonces trato de que todos mis compromisos se hagan con mucha responsabilidad y dedicación. ¿Crees que es importante cumplir con los compromisos y por qué? Creo que es importante cumplir con los compromisos porque hace valer nuestra palabra. Y nos dan a las personas una mejor perspectiva de nuestra persona, de nuestra personalidad y para que puedan confiar en nosotros. ¿De qué manera se les enseña a los alumnos a ser comprometidos? Bueno, el compromiso es parte de los valores de nuestro proyecto educativo. Y se trata de enseñar a través de la planificación, también de acciones que están asociadas a lo que es el trabajo en aula. Bueno, el compromiso es fundamental en lo que es el tema social y también el tema de lo que es la trayectoria. El compromiso es parte de nuestro quehacer acá en el establecimiento, en el quehacer de los estudiantes, como las distintas metas y objetivos que tanto los profesores como las familias también tienen con sus estudiantes, hijos, hijas. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado, no olviden ser comprometidos. Soy Bastián Picardo, adiós.